Este martes residentes en el municipio de Pimentel denunciaron la situación que viven ante el mal estado de sus calles. Estamos sin padrinos porque estamos con esta calle que imagínense, uno no vaya por donde transitar, una gente se cae muriendo aquí y imagínense, eso se deja morir porque imagínense, por donde lo van a sacar. Bueno, que trate de ver, porque nosotros aquí siempre, usted ve, hemos votado, que siempre que votando por el morado, que votando por el morado, para decir que en la calle, usted ve, y ni eso nosotros logramos aquí, en Buenavista, aquí el gobierno, usted ve, nos tiene olvidado. Hacen un llamado a las autoridades a resolver la problemática, ya que las mismas han sido una demanda exigida por años. Para NTN, su Yermi de la Cruz.